Suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina, suben la redalina. Bueno, vamos hasta el jurado por favor, adelante Norita Rodríguez, voto secreto para la pareja. Buenas noches a la pareja. No sé si estaba en un tablado, no sé si estaba en un ballet viendo en un teatro lujoso, en otro país o aquí también, por qué no, tenemos excelentes bailarines de ballet. O no sé si estaba en una disco y veía pop. Tenía todo, conjugaron todo, realmente fantástico, la abertura, los saltos, la intención, el movimiento español para este ritmo. Minuto Alana está bien enseguida. Bueno, voto secreto de Norita, ya la conocemos en minutos más, por favor, adelante Milba, vamos. Bienvenidos al show. Bueno, el baile perfecto, como siempre, el acting, sobre todo cuando yo me fijo en el baile, me fijo en el acting. Y yo creo que, bueno, la cuatro aquí ya está más allá del bien y del mal. Jorge, como es un profesional, entonces, bueno, le sobra acting. I want to hold your hand. No me gusta, pero valoro extremadamente el canto en vivo y que no hayas desafinado. Y sé que es una canción muy difícil, pero me parece horrenda la música, pero no me importa. Anyway, yo valoro cuando el artista se pone y lo hace muy bien. Y aparte muy lento y cero onda, pero bueno, 10. ¡Sí, bien! Bueno, un títulos de libros de auto, impresionante. Qué bien, Andréita. Bueno, vamos a la calificación del señor Raúl, por favor, adelante Raúl. Buenas noches. ¿De quién es esta canción, Bulería, Bulería? No me equivoco. También todo es David Bismal. ¿Le gusta? Parece que le gusta a David Bismal. No, me gustó ese. Es la tercera canción que le gusta a David Bismal. Ese fue el Tom, 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 por el San, por el Ho, por el San José. Esa, bailaron, no sé. Esa me gustó. Esto parece que hicieron por el bullying del jurado, ¿verdad? Yo creo que acá todo el mundo está confundido o todo el mundo está en pedo de que vino a este bar porque el pop latino es una cosa y el flamenco pop es otra cosa a mi entender. Bueno, la música, no, la música, no, la música. La puta madre patria que nos parió o la madre patria que nos parió, somos latinos. Simplemente eso, excelente. La coreo cubrieron todas las pistas, por supuesto. Son dos bailarines consumados. Pero para mí no me pareció perfecto. Lo voy a poner un 10. Bueno, 9 del señor Raúl. Bien, 19 hasta ahora. Adelante, Lili, por favor, vamos. Andrea, Jorge, muy buenas noches. A mí me encantó. El Manech, mi amor que tuviste acá, impresionante. Solamente por esto te doy un super 10. ¡10! Impresionante. Hasta ahora lo más alto del pop latino, 29 puntos. Eso es el Manech. Eso es un Manech. Impresionante. Pueden observar nuevamente el Manech de este chico, de este bailarín. Es impecable. Bueno, vamos, calificación del maestro Calderini. Por favor, 29 puntos hasta ahora. Adelante. Buenas noches, participantes. La coreografía a mí me gustó mucho, Jorge. Pero te voy a decir algo que vos vas a entender. No sé si la gente va a entender en la casa. La coreografía que hiciste es para un nivel intermedio. Para mí no es para un concurso de... Justamente el estilo que es mucho. Usaste mucho la técnica de danza clásica. Quería verte más a tierra. Disfrutando con ella, ¿no? Luciéndote vos que bailás espectacular, pero dejándola ella sola. Me faltó más conexión entre los dos. Pero es un nivel intermedio para mí. No es para profesionales como sos vos y como ella puede estar bailando. Pero buen trabajo. Igual un 8 altísimo, ¿eh?